No hay duda, no hay duda de que el 2021 ha sido un gran año en lo boxístico, hemos tenido campeones que defienden múltiples cinturones, hemos tenido grandes sorpresas y batallas que se van a quedar en la historia. Ya algunas organizaciones como el Consejo Mundial han entregado los premios, pero la opinión de Chava Rodríguez, esa es la que cuenta para nosotros aquí en SportsCenter. Chava, bienvenido, qué lujo tenerte, pues tú que has viajado tanto este año para la Unión Americana, para tener los mejores combates en nuestro equipo de ESPN Knockout, pues muchas de estas las viste de hecho en Ringside, así que vamos pues a desglosar para nuestra gente qué ha sido lo mejor para ti, nuestro gran experto insider, lo mejor de este año boxístico. Y quiero comenzar por preguntarte cuál ha sido la sorpresa más grande que vimos en este año. Primero quiero felicitarte, te mando un abrazo mi querido Toño, también a Caro, les mando un abrazo, que estén bien, felices fiestas. Desde ya el batacazo más importante fue el de George Cambosos, un peleador australiano que esperó mucho tiempo por esa oportunidad en contra de Teófimo López y cuando la tuvo lo mandó a la lona en el primer episodio, es cierto, también visita a la lona, pero no hay duda de que fue un triunfo convincente para George Cambosos. Nuevo campeón indiscutido en la división del peso ligero, estaba por ahí 12 a 1 abajo en las apuestas, nadie esperaba después de lo que había hecho Teófimo López contra Vasily Lomachenko, que tuviera siquiera un margen de victoria, sin embargo, lo hizo y de manera notable George Cambosos derrotando, derrotando muy bien a Teófimo López y convirtiéndose en el tercer campeón indiscutido de este 2021, que fue algo de lo más notable, fue Josh Taylor, Canelo Álvarez y George Cambosos como tres campeones indiscutidos en la historia de este deporte. Sí, le arrebató los cinturones, no tiene ni siquiera un mes este combate en Madison Square Garden por decisión dividida, así que ya tenemos la primera de las respuestas. Para ti, Chava, ¿cuál fue el mejor knockout que hemos tenido este año? Fíjate que hubo varios, mi querido Toño, la verdad es que incluso el fin de semana pasado, Conor Ben nos regaló un knockout espeluznante sobre el ex campeón del mundo, Chris Algieri, pero para mí no hay duda de que Oscar Valdés, el campeón mexicano, el bicampeón del mundo, dos veces olímpico, noqueando de manera brutal hacia el final del combate a Miguel Alacran Berchet en febrero pasado, fue lo más espectacular y electrizante que pudo haber en este 2021, un knockout generoso por parte de Oscar Valdés y quizá lastima un poco que sea entre otro mexicano, pero se esperaba una gran batalla y al final lo termina Oscar Valdés, el sonorense, de manera brutal, con un volado de mano izquierda y parece que va cayendo en forma lenta, en cámara lenta por ahí Miguel Berchel, que lo esperamos ya de regreso ahora en las 135 libras. Una imagen de locura, Chava, ¿cómo se preparó este knockout desde la esquina? Porque en la previa de este combate se habló muchísimo de eso y pues el Alacrán con esa característica de ser tan aguerrido, de ir tan al frente, se termina desvaneciendo de forma dramática, ¿cómo se preparó este knockout desde la esquina de Valdés? Lo que pasa es que, mira, hay muchas condicionantes por ahí, Oscar Valdés, al momento de que lo lastima, no se aboraza, no se quiere comer todo el postre ahí en el centro del enzogado, lo está esperando, simplemente está esperando el error. En ese momento Berchel ya estaba desesperado, estaba tratando de buscar un golpe que acabara la pelea hacia su favor. Hay que recordar que Berchel era el favorito, mi querido Toño, para llevarse la victoria, estaba entre 3 y 4 a 1, y Oscar Valdés me parece que lo hace de manera brutal, como lo dices ahí, parece que va cayendo en cámara lenta, y aprovecha simplemente el error de Berchel para poner punto final con ese bombazo que, para mí, bueno, pues le da el knockout del año en este 2021 al peleador sonorense. Sí, es increíble la imagen de cómo se está sacando un golpe y después entra con ese volado de izquierda, como nos has descrito, Chava. Está también entre mis candidatos, por lo menos, hacer la pelea del año, pero para ti, ¿lo es o tienes otra? No, fíjate que, bueno, es que puede ser la pelea más dramática, hay muchos ingredientes, vamos, que hacen una gran pelea, pero para mí hubo otros combates a lo largo de este año que fueron incluso más generosos en cuanto al tema de las emociones y de la adrenalina. Yo te soy sincero, hasta el noveno mes de este 2021, mi favorita era la segunda pelea entre Chocolatito González y Juan Francisco Estrada, más de 2.500 golpes, una pelea cerradita, fue algo brutal de verdad allá en Dallas, en la casa de los Mavericks, sin embargo, llega el mes de octubre y nos regala dos grandes combates e incluso quisiera agregar uno femenil, uno es el de Micaela Emeyer y de Mayba Hamadouch, una pelea unificatoria en la división de los pesos superplumas que se realizó en Las Vegas el 8 de octubre, que fue tremenda, fue genial de verdad esa batalla, la mejor en el boxeo femenil, pero el día posterior, el 9 de octubre, se enfrentaron por tercera vez Tyson Fury y Deontay Wilder y esa pelea de verdad que fue una auténtica locura, en los que tuvimos la fortuna de estar ahí, vimos como los pesos pesados recuperaban la gran escena, el gran escenario del boxeo profesional, del deporte internacional y después de ver en cinco ocasiones como cayeron Fury y Wilder, no tengo ninguna duda de que este termina siendo el combate del año y que además bien pudo haber sido el nocaut del año y vemos como va cayendo Deontay Wilder que primero se levanta de la lona, manda contra el tapiz al bicampeón del mundo, ahí a Tyson Fury y después no le da el cuerpo para estar compitiendo al más alto nivel y termina brutalmente noqueado, para mí después de cinco caídas y por la relevancia que tuvo esto en el boxeo profesional y en el deporte mundial porque mucha gente habló de esta pelea después de lo que sucedió ahí en Las Vegas, para mí no hubo duda de que esta fue la pelea del año. Y además se fue hasta el round 11, era dramática la forma en la que Wilder estaba sobreviviendo al castigo cuando parecía que Tyson Fury lo tenía con anticipación y llegaron hasta allá, bueno le duró cuatro rounds más de ese TKO que le había puesto en el 2020 y después por supuesto de ese empate, lo cual tiene mucho significado porque es una trilogía. A ver Chava, ¿quieres agregar algo? Sí, fíjate que también no hubo competencia, yo creo que eso fue lo bonito de este año, porque además vimos un Brian Castaño, un argentino que fue a una pelea unificatoria en contra de Yermel Charlo, esto fue en San Antonio, estaban en títulos, estaban en juego todos los campeonatos de la división de los Super Welter y terminan empatados con un sabor a mucho más y precisamente por eso se van a enfrentar en febrero próximo, también se habla de la trilogía del Gallo Estrada y de Chocolatito, así que son combates que de verdad nos erizaron la piel y ojalá que pronto los veamos de nueva cuenta en el ring y que nos regalen más emociones porque se le merecen no solamente los fanáticos sino ellos dirimir de una vez quién es el mejor de ambos, en el caso de Castaño y Charlo y en el caso de Estrada y Chocolatito. Hemos dejado a propósito el último reconocimiento, el último análisis para el mejor boxeador del año, puede parecer un poco obvio pero no porque sea obvio, quiere decir que sea menos importante, es algo histórico Chava, me voy a adelantar a la que creo va a ser tu respuesta, pues venir con tres defensas, tres peleas con tantos cinturones en juego, con tan pocos meses entre ellos no es cualquier cosa, el mejor boxeador del año Chava. Fíjate Toño que en el mundo boxístico se está haciendo ya recorrente una broma y no es el nombre que quizá tú esperes, mucha gente dice que Jake Paul, este youtuber, termina siendo el boxeador del año, el que por cierto este sábado regresa al ring, pero no, no hay duda, era la única que no había duda Toño, Saúl Canelo Álvarez, Saúl Canelo Álvarez el peleador de Jalisco, campeón indiscutido en las 168 libras, se confirma ahí como el rey libra por libra y no había duda de que Canelo Álvarez merece ese reconocimiento más que nadie, con tres peleas lo cual es de cierto valor porque hemos visto que hoy los grandes peleadores, un Alexander Usyk, un Josh Taylor, un Tyson Fury, no superaron el número de combates más que uno, y de la misma manera bueno pues reconocer a Eddie Reynoso como el entrenador del año, por segunda ocasión en la historia una gran dupla mexicana se lleva este reconocimiento, lo hicieron este 2021 y también en 2019 lo lograron, en 2020 fueron ahí los entrenadores, fueron Tyson Fury y Teófimo López los que se llevaron el galardón, pero se confirma de nueva cuenta, se lo va a llevar en los premios de ESPN, se lo va a llevar a los premios de The Ring, en los premios de la Asociación de Escritores de Estados Unidos, yo creo que no hay ninguna duda y esto debe ser unánime tanto para Canelo Álvarez como para Eddie Reynoso, lo cual como mexicanos te llevan a de orgullo y también al menos en el deporte, eso obliga a que peleadores como Naoya Inoue, como Terrence Crawford, como el propio Fury, Alexander Uzi, que Errol Spence y Vasily Lomachenko incluso, bueno pues compitan por lugar, por quitarle ese primer lugar o la posición de honor al peleador mexicano. Un Eddie Reynoso que está loco y no dicho por un servidor ni por Chava, dicho por el Canelo Álvarez y mucho de eso tendrá que ver con los planes que vengan para el 2022, Chava como siempre es un lujo tenerte en el show, muchísimas gracias por venir a aclararnos entonces que ha sido lo mejor de este gran año boxístico. ¡Gracias!